La adolescencia es la etapa o la edad desde los 10 hasta los 19 años. ¿Cuál es o qué pasa en la adolescencia? Es cuando se da o se lleva a cabo todos los cambios, tanto fisiológicos como psicológicos, para llegar a una edad adulta que nos va a ayudar a resolver todas las situaciones con las que se presente un ser humano personal. La población que representan los adolescentes a nivel mundial ha variado conforme ha pasado los siglos o los años. En 1990 la adolescencia era mucho menor y conforme fue pasando el tiempo fue creciendo esa población y actualmente está disminuyendo. En México el porcentaje es 30.8% de la población mexicana. No en cuestión de adolescentes, pero 38.5 millones van desde 0 a 27 años. Y en cuanto a toda la población, el 30.8 son adolescentes. Se estima que hay 19.6 millones de adolescentes hombres y 18.9 millones de adolescentes mujeres. Sí ha habido ciertos avances en cuanto al cuidado de la salud de los adolescentes. Se ha favorecido el acceso a la anticoncepción. Esto obviamente ha reducido lo que es la mortalidad materna en las pacientes adolescentes que se embarazaban y también se ha dado mucho más información en lo que son las enfermedades de transmisión sexual. Sin embargo, aún tenemos ciertos problemas en cuanto a la salud de los adolescentes. Faltan servicios sanitarios para este grupo de población de buena calidad. Falta muchísima educación en cuanto a sexualidad, en cuanto a higiene, en cuanto a problemas o desarrollo mental, etc. También hay un alto grupo de mala nutrición. A nivel mundial, el 80% de los adolescentes tienen una actividad física insuficiente y no podemos descuidar lo que es la violencia interpersonal. Se dice que 63% de entre el 1 y 14 años han sufrido algún tipo de violencia. 8 de cada 10 adolescentes han tenido agresiones que han sucedido en la escuela, en la vía pública o en un ambiente familiar. Y entre el 2010 al 2017 ocurrieron 10.547 defunciones por homicidios o por lesiones secundarias o ocasionadas con violencia en niños, niñas y adolescentes. 1.3 millones de adolescentes que fallecieron o que murieron generalmente son por causas prevenibles o tratables. Es decir, pudieron haberse prevenido. Son accidentes de tránsito, ahogamientos, suicidios, enfermedades de infecciones respiratorias bajas o enfermedades de transmisión sexual.